Muy bien, estamos en la práctica y tenemos aquí un Moisés, así lo llamamos tradicionalmente, el aparatejo donde está dormido. ¿Tiene nombre, Paula? Moisés, ese es Moisés. Entonces, pongamos al niño, nombre Leo, bautízalo. Pongámoslo paso a paso. Muy bien. Ese es nuestro bebé. Ahí está paso a paso, entonces. Empecemos de arriba para abajo. ¿Qué nos sobra, doctor? Miremos, en este caso, como los trapitos o una serie de posiciones. El gorro. El gorro, en primer lugar, que lo colocamos en la cara del niño para que duerma, esté boca arriba o esté boca abajo. Es una costumbre. Que porque mucho frío, que no se vea el gorrito. Exactamente. Que no se vea el gorrito. Inclusive se insiste que nada debe ocluir los ojos de un bebé mientras duerme. No porque esté viendo, sino porque la estimulación que recibe desde el punto de vista ocular juega un papel importante en la dinámica cerebral durante el sueño. Hace unos días tratamos el tema aquí de empacar la maleta a la clínica y dentro de la maleta iba el gorrito con el que sale de sala de cirugía. ¿Lo quitamos? Debemos quitarlo. Lo que se hace, el gorrito está bien para la sala de cirugía. Perfecto. Y en condiciones de mucho frío. Cuando todos sabemos el frío que se siente en las salas de parto, en las salas de cirugía, puede tener una indicación. Pero miren que casi todos los gorritos le queda grande a los niños. Sí, sí. Entonces a veces uno ve que o le ocluye los ojos o que pronto puede en determinado momento taparlo. El mensaje es muy claro para las mamás. La cabeza siempre destapada. La cara y la cabeza destapada en los niños pequeños. Un mito que surge con lo del gorro. Las mamás muchas veces lo usan porque eso ayuda a formarles la cabeza y no deja que se les deforme la cabeza. No, no es verdad. La presión que ejerce un gorro es mínima. Es mínima. Incluso en el tratamiento de niños que tienen problemas en la forma de la cabeza, hay que utilizar a veces unos cascos que son muy fuertes y que no guardan ningún parecido con lo que es un gorrito de lana, por ejemplo. Para moldear la cabeza y es que ponerlo a leer cuando ya sepa. Por ejemplo. Y bien importante, los gorros no es que seamos enemigos durante el día. Si el niño va a salir, si vive en clima frío, si está sentado, cargado, claro que se puede hacer. Pero no al dormir. Y en la cuna y de un recién nacido. Muy bien. ¿Cobija? La cobija es un elemento muy importante. Digamos de una vez que los niños pequeños toleran mal el exceso de frío o el exceso de calor. Entonces hay que encontrar como la justa medida en la temperatura que le vamos a ofrecer al niño. En la cobija pues sirve mucho porque el frío ayuda a combatirlo. Pero esta cobija, por ejemplo, cuando se le coloca al niño, que ojalá esté boca arriba, quiero que de una vez lo pongamos en la posición que es. Y aprovecho para decirle a las madres que durante los primeros meses de la vida, este llora y todo, durante los primeros meses de la vida los niños mantienen la cabeza la diadita. Y yo creo que este es otro mecanismo defensor en un reflejo que se llama reflejo tónico del cuello, que es parecido como a una posición de espadachín. Ustedes ven que el niño está en esta posición y esto también ayuda a protegerlo cuando está boca arriba, que su carita está pues hacia uno de los lados. ¿Cuál sería la cobija ideal para terminar con la cobija? ¿Y hasta dónde? El ideal es una cobija que no produzca excesivo calor y que proteja también del frío. El tamaño, el grueso, el tamaño. Hasta donde, cobija, hasta el pecho. Debajo del colchón. Con los bracitos sobre él. Muy importante. La cobija debe cubrir el tórax del niño hasta la mitad del tórax y las manos deben quedar siempre completamente libres. Entonces la cobija cubre hacia la mitad del tórax. O sea, así estaría bien puesto. Exacto. Y sus manos, sus manitas deben estar completamente libres. Eso es algo bien importante. Ahora, Paula, antes de que avancemos, existe esto ya. Son los taleguitos anti-ahogo, que son unas pijamitas tipo sleeping, que las mamás pueden tener la tranquilidad de saber que su niño no se la echó en un momento en la carita. Que es lo que pasa muy frecuentemente con las cobijas. Uno llega y los encuentra. Sí. Pues bien, esto existe. Miremos estos peluches. Se desaconseja necesariamente que estos peluches estén acompañando a los niños, porque en determinado momento, del tamaño de los niños, etc., pueden ocurrir presiones sobre las vías respiratorias que pueden llevar a compromiso de la oxigenación del niño en un momento dado. Cero peluches, almohadas. Cero peluches y cero almohadas. La Academia Americana de Pediatría, que es una entidad que respetamos mucho porque tiene unos grupos de estudio muy grandes, dice que durante el primer año de la vida ninguna almohada debe utilizar el niño. ¿Y los móviles? ¿A qué distancia los móviles? Los... A veces los dejan muy bajitos y los alcanzan a coger. A importante distancia. Es decir, que el niño no tenga acceso a traerlos así, así. Y que está bien que lo entretengan, pero a una distancia que sea segura. El colchón. El no contacto. El colchón debe ser duro, debe ser un colchón que ajuste perfectamente en la cuna. Este está bien ajustadito. Que no tenga... que debe ser una superficie lisa. Y donde, al colocar las sábanas hacia los lados, como dijimos, no comprometa más de la porción media del toraz del niño. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso.